Se hizo esta prueba hoy en el INDRE y vuelvo a salir positivo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reapareció este miércoles de manera virtual en el informe técnico diario del coronavirus tras su contagio, pero avisó que en una última prueba practicada este día volvió a dar positivo a COVID-19. Dijo que está completamente recuperado y que no tiene síntoma alguno. Me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo y con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra el COVID-19, dijo López-Gatell.